Ya está disponible en Netflix la serie Nuestro Universo. Esta atrapante serie documental muestra la asombrosa historia del universo a lo largo de miles de millones de años y su inextricable conexión con la vida en la Tierra. La serie de seis partes presenta historias desde el nacimiento del sol hasta el nacimiento de una tortuga marina. También explora las conexiones entre todos los seres vivos, desde la estrella más lejana hasta la célula más pequeña, en una brisna de hierba. La serie será narrada por Morgan Freeman.